bueno bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy miren el día de hoy hemos venido para el pueblito de Ataco, Ataco es un municipio de Huachapán, por si usted no sabe, entonces el día de hoy vamos a ir a una aventura ajá, si vamos, vaya, vaya, Uchi, vaya miren ahorita si ya vamos caminando porque ya tenemos listas las, ah, le escribí a la muchacha porque alguna vez venimos, es cierto entonces, ya está lista y miren hoy mi look, miren este look completo gracias a Henry Díaz, ah Henry Díaz, si, mira, bien combinada, bien eso te iba a decir, hoy veniste combinada zapatos, camisa y pantalón, eh, pantalón de lona, pantalón de lona es, ese pantalón de lona no lo vayan, quedarse viendo todito el vídeo para ver la foto, aquí está la iglesia de Ataco, mirale palomitas qué horas tiene, 15 para la una, 15 para la una dice pero ahorita le vamos a ir a enseñar bueno, ahorita no podemos ir a subir allá va, para allá vamos ahorita vaya, miren, ahorita si ya estamos aquí en el lugar donde permanece todas las montas sí, pero ya, aquí en Ataco, entonces supuestamente nos han apartado, ¿eh? esta roja ahí está y esta verde, pero resulta que esto no quiere de esto, no quisieron uno de estos no es que quiera un carrito pero yo creo que es uno de aquellos que van a dar, y esto no quiere, porque alcanza el pedal no, a ver si vas a alcanzar, a ver si vas a alcanzar los pedales el pedal es, tiene que estirar uno bien la pata para que le llegue ajá pero ahí que le preguntan a la muchacha, si se lo cambio yo, si ya está alquera y nos vas a dejar perdido, porque eso es más rápido para, y en estas son más, son más duras pero el timón es duro, te va a costar desenrolar tenés sueño, tenés sueño o no si, porque se mira Colochito, se mira que lo han cuidado allá va Sofía, a ver esa es su radio, alcalde, por el año 2013 yo he visto las paredes sudah sembran y en este ser uno de los ar motor esos parados sí, está difícil de perder control y en este ser uno de los arco hay un revés en esos centros que además se lleva a otros miembros que los carácteres en el metro vehículo y si, bueno, ha listo Ahí va Sofía. No acabamos en un carrito de esos anonjados. Aquí va Sofía. Deben sudar y si son nuevos bienes seguidas, sufríbanse. Vamos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay va a subir! ¡Dale! 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 ¡Hasta espada! No me da un pillo No me da un pillo Te vas a dejar dudar Te vas a hacer pago Pero aquí vamos adelante Allá está paso a mirar Fui Te vas a guardar Abora 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 Vaya amigos, aquí vamos la Sofía más bien adelante Esperamos, si queremos La caja le dio un poquito para la bala de estrés Vale, por ahí ¿Estás? ¿Estás? Sí Ahí va, ¿eh? Vale Vamos a alcanzar ¡Atención! Ahí viene la costilla de los otros, miren Mírenla Ahorita vamos hacia un mirador que está aquí en Ataco Pero para ir a ese mirador hay que irse en estos, en estas cuadrimotos y en los ¡Atención! 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 Aquí vamos los otros ¡Atención! 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 Atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Chivo! 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 ¡Voy! ¡Ya, ahí vamos! Está bonita la calle aquí ¡Bien heladito! ¡Es aquí! ¡Belleza vos! ¡Hasta parada! ¡No! ¡No! ¡No sabía que hasta se para en la moto! Cercajate Y vamos Aquí vamos a un mirador Hey bus Nos va dejando palmo A ver si está al pinto ahí Está bonita la calle aquí Ahí vamos Vamos a ver Dale 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 hermosa todo eso que ven ahí mira aguachapán hay bastante vegetación mira por eso no hace tanto calor porque si hay bastante vegetación miren qué hermoso esa es una vista hermosísima y un aire muy rico que chiquita mira la laguna miren la laguna lo chivo es que es una aventura ajá porque venía que viene viene así de con adrenalina pero está preparado y después venir aquí y ver esta hermosura de brindas y con el aire pero de agua chapán se ha de ver aquí vos te digo que son aquellas que vos decís algún día vamos a ir allá te acordás esto es esto cuál ajá aquí es vamos y la carretera pasa la orilla de la laguna de aquí mira y a dónde va la carretera pero no se mira de aquí la alcaldía pero qué bonito increíble y ahí vivimos nosotros la carretera que ya creo que la del arco y allí pasó todos los días y andamos nosotros en el miren ese es aguachapán está bonito y ya nos vamos a ir y de regreso otra vez tienes que ir manejando te va a ir en el no me puede ir atrás o me puede ir con cristo a que se vaya solo me voy solo este le metí a la pata espero les guste el vídeo la verdad que no sabemos cuánto tiempo llevamos ajá pero está chivo una vista espectacular ajá y hoy hace silencio y no vas a escuchar más de uno bye qué bonito de mira mira yo siento que yo siento que aquí es donde mejor he visto que se mira aguachapán ajá ahorita ya nos vamos y ya vamos a ver qué más le grabamos ahí para arriba ajá adiós adiós la conductora hoy hey vos hoy vas manejando ahhh 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 que chivo ya vamos de regreso ya hay que ver pero no va a ser que venga ahhh 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 que buena conductora somos y vamos hoy voy de copiloto quiero una cuadrilota ahhh 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 depende ahhh ve aquí desminuyo velocidad ahhh ahhh otra nivel ya vamos llegando a Tacos vej uy ya que rápido vej 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 son cifras vej Está bonito venir aquí, guau. Sí, está bonito, ¿sí? ¿Está bien? Ajá. 15 dólares tomadas cuando no se veis que aquí es para que el caer es más, pero como no había más. Ajá. Así que ya vamos llegando a taco. Sí. Vaya, miren lo que nos vamos a comer hoy. Y fíjense que les cuento un secreto. Que hoy sí es invitación de Antonio por primera vez. Miren, a mí dos me pidió de... Ah, mentira, está entre los dos. Y aquí andamos con Cristo, pero un burrito, pasar la cámara ahí y enseñar los tuyos. De mí. Dejen a su lado y si le cuesta, amigo. Por primera vez, ya te contagié de los tacos, Antonio, porque veo que has pedido. No, pero hasta ahora. Pero vamos a ver, es que quería probarlo de aquí, a ver cómo son. Estos son especialidades, pues, a ver. Ajá, es que están ricos, se miran buenos. Ese es un burrito. ¿Verdad vos? Sí. ¿Están buenos, guau? ¿Están buenos? ¿No le vas a echar chile? No. Y un rico jugo de naranja. De esa que pica, chile. ¿Ah? De la que pica, chile. No, mentira. Sí es para todos, es esta. Ahí está, a ver, sí, beba. Y jugo de naranja. Ahí está, ahí está la sujilla. Eso sí le gusta, que le inviten. Ajá, eso les iba a decir que por primera vez, Antonio sí nos invitó. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bye. Hay que llorar más, todo amor, ¿no? Así que, tan bueno. Ahí estoy. Ahí estoy. Adiós.